Primero. Vamos acá. Ay, arrepe primero. Vamos acá. No, sí, dijeron que tú primero. La priscina. Ponte para acá. No, y qué fuerza yo quiero. Ya está, ya está. Ya, después tú, después tú. En general, ¿tienes algún malestar? Sí, en general, ¿tienes algún malestar? Sí, sí, aquí, me duele aquí. ¿Ahora está? Sí, general, tengo este tirón aquí, pero es como hacia un lado. Bien, siempre el mismo lado. Sí. Ya, esto pasa porque tenemos dominancia de lado, ¿ya? Entonces, al tener dominancia, nosotros vamos acumulando limitaciones de movimiento. Mira, baja un poquito. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es buscar dónde no se están moviendo las vértebras, en este caso a nivel cervical. ¿Se me mueven? ¿Eso duele? Sí. ¿Ese es más molesto? Sí. Entonces, lo que hacemos desde el punto de vista quiropráctico es mejorar la movilidad de acá. Mira, fíjate. Inclina tu cabeza para acá. Muy suelta. ¡Oh, chucha más! Pasa. Pasa. ¿Quién te pasará? Mucho mal. Digamos, ¿están bien? No, ¿qué pasará? Yo no digo garabato, te lo juro que yo no digo garabato. ¿Quién te pasará? ¿Quién te pasará? ¿Quién te pasará? Me siento desgozada. ¿Quién te pasará? Tiende a pasar mucho que las personas se asustan. Escuchaste. ¡Oh, pero fue espantoso! Yo habría dicho un garabato peor. Esto es como para qué me invitan, ¿eh? Ya, fíjense. Estaba tan contenta que ni una ayer. Pero ¿sabes qué? Es placentero. Es como la impresión. Sí, la impresión. La gente se asusta porque cree que lo que estamos haciendo aquí es como encajar una vértebra. No, fracturar la derecha de la vértebra. También, ya puede pasar. ¿Ves a revisar si me fracturaste? Vamos a revisar, al menos se está moviendo. Entonces, vamos a buscar otro segmento que no se esté moviendo. Acá encontramos otro. Píjate atrás. Perdón. Incrínate acá. Muy suelto aquí. ¡Ah, chuch! Super. No puedo creer. No lo puedo creer. Entonces... Es que... Me siento súper bien. Arrepentida, sí, pero bueno. No, sí, es más el nervio, pero es que estoy impactada. Dale, la pregunta acá es... ¿Cómo está la sensación ahora que había acá? No tengo sensación, no me duele aquí nada. No tengo cuellos. No, no, o sea, no. No me duele. Cambia, ¿cierto? Sí, mucho, mucho. Ya, ¿por qué esto tiende a cambiar? Ya, básicamente porque los nervios salen de la columna y si una columna, o sea, una vértebra no se está moviendo bien, hace que los músculos se apreten. Por ejemplo, si se mantienen apretados, empiezan a doler. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la consulta? Restablecemos la movilidad de las vértebras que no se están moviendo bien. Si bien no ganamos unos garabatos, los pacientes se sienten bien rápidos. Tiene que echar para afuera nomás. Eche para afuera. Yo me siento súper bien porque estoy administrando mis emociones. Pero si usted quiere seguir echando para afuera, a la vuelta es corte, le toca a Refe. No, 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 no. Sí.